Marcelo Agrelo, felicitaciones, el poleman de viernes del TC Pista, dominando los entrenamientos y también la clasificación. Bueno, muchas gracias, la verdad que bueno, muy contento, si bien en la pole provisoria falta la de mañana, pero la verdad que una alegría muy grande, agradecido a todo el JPG Racing y a Rueda de Bud, porque la verdad que es mérito de todos ellos, que me entregaron un auto bárbaro y bueno, pudimos hacer esta pole de día y viernes. ¿Dónde estuvo la clave para hacer la pole? Bueno, el auto la verdad que funcionó muy bien en todos los sectores, en la primera vuelta me equivoco yo en el cierre y perdimos muchísimo y bueno, enfriamos una vuelta y volvimos por otro intento, que bueno, venía siendo igual hasta un poquito mejor y bueno, sabíamos que la mayor diferencia podía estar en el cierre, que era donde habíamos perdido toda la primera vuelta y bueno, la verdad que fue así, por ahí no fue del todo ideal, porque venía adelante Ferrante para abrir vueltas y bueno, dudé un poco la maniobra, pero la verdad que bueno, salió una vuelta buena y bueno, a trabajar para mantenernos mañana. Marcelo, el balance del auto, ¿cómo fue? Pensando en lo que es la vuelta rápida y también mañana toda la actividad que hay. No, la verdad que el auto muy bien, muy bien, se mostró muy firme para la vuelta rápida, sobre todo muy firme viene el auto y bueno, obviamente por ahí con el correr de las vueltas seguramente un poco de ritmo perderá, pero lo pudimos mejorar a lo que estaba el entrenamiento, que por ahí tenía pequeñas tendencias, la verdad que para la clasificación quedó un auto bárbaro y como te dije, mérito de todo el JPG Racing y de Rode Agus. ¿Para mañana algún cambio? No, bueno, mañana tenemos el entrenamiento a la mañana, así que bueno, vamos a ver, en principio vamos a salir así y bueno, en el entrenamiento vamos a analizar por ahí diferentes, si tenemos algo para mejorar y bueno, si no, quedará así. Marcelo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, dale, muchas gracias, el agradecimiento a todos los sponsors que hacen un esfuerzo muy grande, un saludo a toda mi familia, a toda la gente de Comodoro y de Radatili que bueno, nos siguen de allá y como te dije antes, agradecimiento a todo el JPG Racing y a Rode Agus.